El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona, declaró que una posible alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional solo reflejaría una debilidad política en los comicios del 2021. Dichas declaraciones surgen luego de que los dirigentes estatales de ambos partidos, Elías Pesina y Juan Francisco Aguilar, no descartaran una unión para participar en las elecciones que se avecinan. No, bueno, opino que se está armando ya el PRIAN y bueno, creo que así se arme el PRIAN, se arme todos los partidos, no van a cambiar la percepción de la ciudadanía, juntándose todas y todos en montón, porque a final de cuentas se demuestra esa falta o esa debilidad con lo que hoy se sienten. De hecho, calificó dicha estrategia como una falta de valores, por las grandes diferencias que existen entre ambos partidos. Anteriormente yo hubiera visto a un PAN más fuerte, más fortalecido, saliendo y diciendo que van solos, que pueden solos, y hoy vemos a un PAN pidiendo apoyo por parte del PRI, pues imagínate, eso es una falta de valores políticos grandísima. Recordó que hace unas semanas, el Verde Ecologista descartó cualquier tipo de alianza o coalición en San Luis Potosí. Nosotros salimos en un comunicado precisamente hace tres semanas, comentando que vamos a ir solos a la campaña, queremos ir solos, nos sentimos fuertes para poder ir solos, el Verde Ecologista, y bueno, hoy que salga el PAN diciendo que va con el PRI, híjole, pues está de pena ajena, ¿no? Con imágenes de Humberto Alonso, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.